Muchas veces las televisoras resultan siendo muy crudas y cuando ya no les sirve prácticamente después de haber trabajado toda una vida dentro de un canal de televisión las televisoras te despiden así sin importarle absolutamente nada y aparentemente parece que la señora Talina Fernández está pasando una crisis y según lo que dice pues Alejandro Zúñiga es que la señora no tiene como subsistir si sale del programa Sale el Sol pero realmente qué cosa es lo que pasará con ella, descúbrelo dentro de este programa de Rodolfo del Prado que cuando he hablado de ella ha sacado chispa, el día de hoy hablamos de Talina Fernández, por supuesto que sí Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del mundo del espectáculo pero también de la farándula escríbeme de qué programa es, Televisa o TV Azteca por favor así que por ese lado, porque no sé, acá estoy pidiendo información mientras estoy hablando para saber de qué televisora es, así que por ese lado pues quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales, ya saben cuáles son, por favor, no me van a decir que no saben, sería el colmo, sí Rodolfo del Prado, amor, es uno, Rodolfo del Prado te ve con fuego Número 2, y Rodolfo del Prado, el hijo del rey, este último es el canal principal ¿Ha visto cómo me estoy agarrando? Sí, ¿no? Me estoy volviendo súper sexy, súper lindo, mira, me estoy comenzando a adelgazar ay, si estoy recuperando mi figura, a pesar que una, una, una suscriptora dentro de una foto que yo colgué donde estoy sin polo, ¿no? Y salgo así ton sexy dice, no eres con, no eres consecuente con lo que dices hablas de algunas personas que salen dentro de su plataforma encuerados un momentito, por favor yo hablo de las personas que salen encueradas que no tienen un cuerpo para poderlo mostrar bien no seas calabaza, ¿ok? y yo, si tengo el cuerpo para mostrarlo y lo tengo bien trabajado voy a salir encuerado cuantas veces me dé la gana sería el colmo que no esté físicamente bien y que salga todo gordo acá para ser criticado y si tengo un cuerpo lindo lo voy a mostrar así que, antes de venirme a criticar, mejor lávate la boca y ponte a hacer otra cosa y usa el cerebro bien para que puedas entender lo que estoy diciendo dentro del programa pero lamentablemente no son consecuentes con nada si sale una mujer que es mayor y que tiene una edad X pero que está bien presentable con su físico bueno, qué bacán, ¿no? pero si no está presentable y está llena de estrías entonces la vamos a criticar dentro del programa, por supuesto así que por ese lado, que le voy a decir jala baby jajajaja vamos a hablar de Talina Fernández y obviamente de Alejandro Zúñiga porque él ha sacado la noticia y yo la quería rebotar desde acá así que vamos a darle los créditos a Alejandro Zúñiga, ¿no? también quiero decirle al público que tenemos una noble causa una causa que se llama Ayúdame a Ayudar de esa manera nosotros comenzamos a contribuir con un granito de arena a que estos niños en los cuales he presentado y que todavía tengo que presentar algunos más dentro del programa puedan beneficiarse de una u otra forma teniendo un regalo espectacular que tú, por medio de mi persona, le puedes hacer llegar seguimos trabajando dentro de esta causa tan enorme con todo el corazón del mundo para que de esa manera podamos hacer felices a estas criaturas únete, por favor lo único que tienes que hacer, aquí abajo está el título, está mi Paypal entras al nombre, aquí está el título, ¿no? Talina Fernández, Zúñiga, XXX una vez presionas, se abre, ahí está el Paypal ingresas, pones enviar y pones el monto así sea poquito, pero que suma así que ayúdanos de esa manera las personas que no lo puedan hacer por Paypal lo pueden hacer por MoneyGran o también lo pueden hacer por Western Junior comunicándose conmigo a mi Instagram y de esa manera les voy a indicar cómo lo tienen que hacer ¡Ay! El día de hoy ha venido súper lindo ¡Claro que sí! ¡Público malo! ¡Puah! A mí me encanta mandarle besos a mi público, ¿no? Vamos a comenzar a hablar y para eso vamos a cambiar el tono de la música y también decir al público que me apoye con los comerciales que me apoye con un like y que me apoye también con su comentario su comentario es importante obviamente dentro de la historia de este canal de Rodolfo del Prado así que espero todos los comentarios de todos ustedes que siempre son valorados y a los que no voy a dejar el lado que les puedo decir al respecto pero en fin vamos a comenzar a hablar Alejandro Zúñiga es un hombre que tiene muchísimo talento lo tengo que decir dentro del canal su narrativa de los hechos obviamente como lo hace a mí particularmente me gusta ¡Ay! Ojalá que no te pase lo mismo que le pasó a la Calacajal que conforme fui conociéndolo me di cuenta que era un desastre y al final me gustó me decepcioné y ahora ya no me gusta en ese caso, por ejemplo Alejandro Zúñiga hasta lo que yo he visto en la actualidad me parece muy mesurado me parece muy cuerdo me parece muy esto me parece un hombre que tiene muchísimo talento pero ojalá que no te equivoques si no te voy a criticar dentro del programa, querido claro que sí y acá yo critico a todo el mundo a famosos, conocidos, a medios conocidos a todo el mundo hace un par de días se dio una entrevista donde obviamente yo aparecí y me tocaron el tema de la señora Talina Fernández porque tuvo un encontrón conmigo eso también vamos a decirlo dentro de este programa porque parece que se va a quedar desempleada parece que la van a votar del programa sale el sol ¡Ay! ¡Qué penita! vamos a decir lo que tenemos que decir Alejandro Zúñiga dentro de su programa habló de Talina Fernández y él estaba muy pero muy apenado porque supuestamente la dama del buen decir sería echada fuera del programa sale el sol dentro de las declaraciones que decía Alejandro Zúñigo era de que le daba pena y hay que decir algo acá y lo digo con toda la sinceridad del mundo ¡Ay! ¡Claro que sí! la venganza es algo que se disfruta terriblemente pero en este momento nosotros no vamos a actuar de la manera que supuestamente habría actuado alguna otra persona ¡Claro que no! no somos así hay que decirlo ¿no? no somos de esa calidad calaña prácticamente hay que decirlo ¡Claro que sí! es muy lamentable que una persona pierda su empleo es muy triste que una persona en la cual ha vivido tantos años dentro de una casa televisiva tenga que perder el trabajo y desde acá esperamos que la señora Talina Fernández no pierda su empleo porque dentro de lo que ella ha narrado en algún momento es que ella lo necesita y todos necesitamos trabajar pero también hay que guardar pan para mayo no podemos botar la plata así nomás porque cuando botamos la plata después viene la época de la vaca flaca mi querida Talina y al final terminas pues no sabiendo qué hacer pateando latas o dando lástima en diferentes lugares ¿no? es bonito todo cuando estamos jóvenes pero cuando llevamos a viejos es el gran problema tenemos que juntar dinero para poder de una manera tratar de subsistir a pesar que esta señora en algún momento despotricó de mi cultura y despotricó de mi país condicionando algunos calificativos con respecto al tema de la cultura inca yo no le deseo mal la verdad de qué tengo que decir y mucho más cuando ella necesita el trabajo según lo que dijo Zúñiga dentro de su programa porque yo estaba muy atento escuchando todo lo que tenía que decir con respecto al tema pero las empresas muchas veces son muy crueles y cuando ven que ya no sirves lo primero que hace es comenzar a despedirse despedirse ¿no? despedirte y el programa sale el sol si no me equivoco sale en el canal del grupo imagen ¿no? ahí me imagino yo que trabaja la dama del buen decir ahora normalmente lo que hacen las televisoras cuando ven que ya no generas rating cuando ven que ya no eres importante cuando ven que ya no eres un rostro nuevo lo que hacen es que te tiran prácticamente una patada en las nachas y te mandan a tu casa ¿no? y se consiguen a otro más joven que tú y que por el sueldo que tú ganabas en algún momento dentro de la televisora pueden pagarle a tres personas más ¿acaso será el caso de Talina Fernández? me pregunto que de repente ella gana una cantidad de dinero y dirán bueno esta señora ya no da para más no sabe hablar está equivocándose cada rato porque creo que a ella la operaron del cerebro si no me equivoco y de repente hay cosas que a ellos particularmente no le gusta el público ha perdido el interés en verla entonces ya sacan a esta persona y colocan a una persona con menos presupuesto que haga el trabajo que ella hace dentro del programa ¿no? y de esa manera prácticamente la vetan arriba de la chicha chau así son las televisoras ven su conveniencia recordemos que en algún momento Televisa ¿no? es una cadena grande en su momento le pasó exactamente lo mismo por ejemplo a Silvia Pinal también cuando estaba en el programa de caso de la vida real también la sacaron del programa y ella salió muy apenada a decir que cómo era posible que prácticamente la despojaran de todo y la botaran así ¿no? no solamente le ha pasado a Silvia Pinal sino también a Arica Boenfield le pasó exactamente lo mismo y ahora último si no me equivoco el año pasado le pasó a Chespirito que ya no está entre nosotros pero le dijeron a su hijo que el programa ya no nos servía prácticamente y lo dejaron en el aire y lo sacaron de la transmisión de Televisa así es en un trabajo muchas veces en esos países en estos países de este lado tercermundistas pasa eso no valoran a las personas que tienen una experiencia que a lo largo del tiempo obviamente han podido obtener de acuerdo al desempeño que han forjado dentro de una televisora y es cruel pero es la gran realidad no podemos tapar el sol con un dedo por nada del mundo ahora según Zúñiga la señora Talina Fernández es una mujer muy pero muy culta que aporta contenido a la televisión y merece estar en una televisora bueno puede ser muy culta todo lo que quiera no voy a poner duda eso definitivamente pero yo creo que es una persona culta a medias no completamente culta desde mi punto de vista ¿no? porque una persona que es culta no comienza a despotricar con respecto al tema de una cultura en un país ustedes por ejemplo tenemos un hombre muy culto que fue premio Nobel y es Mario Vargas Llosa y yo nunca he escuchado que Mario Vargas Llosa esté despotricando de España por ejemplo porque vive en España pero él es peruano nacionalizado en España y cuando él se ha ido del Perú tampoco ha despotricado con respecto al tema del Perú a pesar que es español tiene doble ciudadanía ¿no? y siempre ha tratado de intervenir en los temas políticos de mi país tratando de aportar y ayudar de alguna otra manera aunque a veces déjeme decirle tanta ayuda termina fregándola no lo voy a decir pero bueno lo que pasa lo que vale es la intención a todo lo que estamos narrando en ese momento ¿no? pero yo podría decir que la señora Talena Fernández es culta a medias en algún momento despotricó de la cultura inca y obviamente no solamente de la cultura inca sino también de los cusqueños y al despotricar de una cultura inca y despotricar de los cusqueños obviamente está hablando mal de tónitos los peruanos ¿qué fue lo que sucedió para que el público lo entienda? y se lo voy a explicar rápidamente para terminar el episodio de Rodolfo del Prado porque quiero hacerlo muy corto en algún momento la nieta de ella la mayor vino aquí al Perú para ver un tema de fotografía en algunos parajes dentro de mi país obviamente la señora Talena Fernández agarró su avión se vino al Perú y se fue a Cusco en Cusco llegó y le hicieron chachar coca cuando normalmente como Cusco está a una altura del nivel del mar muy arriba normalmente las personas que no están acostumbradas a la altura le da soroche que es el mareo que te genera al hacer el cambio tan brusco y normalmente los cusqueños tienen cuando sucede este tipo de cosas le dan a chachar coca a las personas que van hacen ese cambio para que no le afecte no terminen vomitando entre otras cosas más entonces ella salió en el programa Sale el Sol de Gustavo Adolfo Infante donde ella comenzó a despotricar del Perú diciendo que nosotros los peruanos en general teníamos por hobby todos los días hacer este tipo de cosas y también habló y dijo allí que no era Machu Picchu sino era Machu Pinchi Machu Pinche que era un pinche lugar de que no tenía sentido que era una cosa así extraña y que la comparó con la cultura de ella y yo salía a decir aquí que las culturas eran diferentes que ella no podía menospreciar a todo lo que nos representa a nosotros como peruanos que me parecía una falta de respeto que ella haya hecho eso entonces a todo esto mensaje a la nación para Zúñiga sabemos cómo trabajan las televisoras Zúñiga dentro de su programa termina diciendo que mal que la corran pero es bien fácil mi querido Zúñiga si la corren allí porque ya no la quieren porque es parte de la realidad de lo que hacen las televisoras lo único que tú tienes que hacer solamente es contratarla dentro de tu programa despide a la persona que está detrás en off que te habla contigo todos los días y contrátala dentro de tu programa y si es una persona de buen decir muy culta y muy refinada y todo lo demás y la pones allí si quieres ser tan solidario con una persona de la tercera edad nadie debería perder su trabajo y mucho más cuando lo necesitan sinceramente lo estoy diciendo a pesar que esa señora en algún momento habló y despotricó de mi país diciendo de cosas yo aquí no le deseo mal yo espero sinceramente que la televisora a pesar de todo reconsidere prácticamente lo que está empezando a hacer y no la despidan y que ella pueda trabajar y pueda mantener su trabajo a pesar de cómo se expresó del Perú en algún momento dentro de la historia para ir terminando el episodio Rodolfo Elfrado que va a ser bien corto siempre hay que guardar pan para mayo la bonanza llega por supuesto en su momento pero hay que guardar pan para mayo para que la señora Talena Fernández no salga dando lástima ante la opinión pública diciendo que no sabe qué hacer o de qué manera va a vivir yo me pregunto ¿cuántos años tiene televisión? es una institución la señora como dicen entonces me imagino que ella debe tener un seguro que tiene que haber aportado un seguro creo que en la calle en la calle no creo que se quede al 100% pero si es así qué pena para ella la verdad desde este canal no le deseo mal a pesar que en algún momento yo la he criticado duramente de cómo se expresó de mi país pero yo no le deseo mal ojalá que no la voten del canal ojalá que pueda seguir trabajando hasta el último momento que Dios decida llevarla y si la sacan la puedan contratar en algún canal que realmente la necesiten para que pueda seguir ejerciendo lo que tanto ama y lo que tanto le apasiona porque es muy triste la verdad que una persona que se siente apasionada por esto lo que hacemos nosotros dentro de aquí de la noche a la mañana te saquen como si no pasara absolutamente nada pero idea para Talina Fernández puedes crear un canal de YouTube y como eres pues la embajadora de la cultura la dama del buen decir y todo lo demás puedes transmitir cultura por medio de esta plataforma aunque sea un cachuelo algo te caerá y de esa manera podrás pues subsistir con un granito más de harina es una posibilidad ¿no? porque no darle la idea pero por otro lado pues si uno va a criticar algo tienes que buscarle soluciones así que Zúñiga ya sabes ya si tú quieres hacer este la quieres tanto sientes que te representa ponle tu programa y de esa manera pues si la sacas sale el sol la tienes ahí trabajando contigo ¿qué te puedo decir? no tengo nada más que hablar por otro lado me comienzo a mandarle saludos a todo el público en general este programa va a ser saludos en general para todo el público y también decirle al público que me apoyen en esta causa que estoy haciendo que se llama ayúdame a ayudar a niños obviamente de bajos bajos recursos por medio de un algún donativo que nazca de tu corazón para seguir cumpliendo con lo que hemos ofrecido a aquellos niños por favor gracias por estar aquí mi nombre es a toda la historia Rodolfo del Prado por supuesto y he venido a hablar fuerte y claro como siempre lo hago tratando de llevarles a todos ustedes un poco de información y obviamente una sonrisa siendo yo prácticamente como siempre les he dicho el hijo del rey el hijo del rey me despido diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que le mando un beso a todos en general bye bye